El motociclista portaba placa sobrepuesta, quedó detenido a disposición del Ministerio Público. Policías estatales al realizar recorridos de seguridad y vigilancia por la Colonia Victoria, al llegar a la calle Veracegui, se percataron de un motociclista que manejaba de manera temeraria, realizándole el alto para una revisión de rutina. Al solicitarle su documentación, no portaba ningún papel que acreditara la propiedad de la moto. Al checar en el sistema, se dieron cuenta que la placa no correspondía al vehículo que la portaba. El motociclista despedía un fuerte dolor de alcohol, siendo trasladado ante el doctor Plejista, quien le diagnosticó aliento alcohólico, quedando Salvador Huberto Castillo, de 23 años, a disposición del Ministerio Público, por el motivo de conducir temerariamente y portar placa sobrepuesta.